Con una positiva respuesta se realizó la quinta jornada del simulacro de evacuación por sismo que se efectúa actualmente en la capital de Nariño y que es liderado por la Administración Local a través de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres. Yo creo que es muy importante el proceso como ha venido avanzando, yo creo que el ejercicio que hacen estos organismos de seguridad y además de riesgo de nuestra ciudad ir capacitando en diferentes sectores, especialmente a instituciones educativas, a entidades oficiales vemos unos resultados muy positivos, arrancar un 2011 con 50 mil y hoy estar pensando que 90 mil personas se inscriben, 121 mil personas se inscriben para participar en el simulacro me parece de gran importancia, no solamente para prepararnos para una eventualidad sino también para participar de un ejercicio tan importante como este. Primero que todo, valorar todo el esfuerzo que han hecho las personas, los ciudadanos, ciudadanas de Pasto al efectuar una inscripción tan sorprendente de 121 mil 578 personas, 278 mascotas también inscritas y segundo, valorar sobre todo la participación. En el puesto de mando unificado que se dispuso en las instalaciones del Hotel Agualongo, también asistió la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Nuguera de la Espriella, quien destacó la participación de la comunidad durante esta jornada. En primer lugar, felicitar a la alcaldía de Pasto, a la unidad de riesgo, a todos los organismos de seguridad que participan en este evento de simulacro y por supuesto a la comunidad que ha venido acogiendo año tras año esta iniciativa de la alcaldía. Que lo único que busca es minimizar riesgo ante alguna eventualidad o algún desastre que pudiera ocurrir en cualquier momento. Cuando sabemos cómo deben ser los comportamientos, cómo debemos reaccionar frente a una situación de riesgo, muy seguramente vamos a salir mejor librados. Para el ejercicio se dispuso 100 puntos estratégicos en las diferentes entidades que apoyaron la iniciativa y quienes se encargaron de realizar los reportes respectivos. En el evento se destacó la participación activa del sector educativo. Nos gusta la actividad que ha tenido la alcaldía porque ha estado presente en la institución todos estos días preguntando si nos inscribimos, preguntando si tenemos ruta de evacuación, preguntando qué nos hace falta. Vinieron a capacitarnos el día de ayer, capacitaron a tres estudiantes por cada curso que son brigadistas. Ellos tenían la obligación de sacar a su curso, de reaccionar en caso de accidentes. Lastimosamente no tuvimos en el momento los sitios que ellos pedían para reaccionar si había accidentes. Determinamos que eso no iba a haber, pero ellos están bien capacitados porque tuvieron tres capacitaciones de parte de Pro y Salud y de la alcaldía para realizar este evento. Bueno, lo que aprendí hoy en este simulacro es que cuando suceda alguna situación como esta, podemos estar en calma más que todo y tomar medidas como por ejemplo estar organizados porque realmente la vida también no es solamente parte de nosotros, sino también de los compañeros que nos colaboran, quienes nos ayudan y ellos también nos van a ayudar a enfrentar estas situaciones. Primero guardé todas las cosas, después arreglé el pupitre, después salí. Hay que salir corriendo, hay que entrar, salir caminando. Un poquito ligero, pero hay que caminar. Este tipo de simulacros son muy buenos porque empieza a formar una cultura dentro de la ciudadanía y a comprender realmente el peligro en que nos encontramos. Tal vez nosotros por vivir cerca al volcán y porque no ha pasado ninguna desgracia grande, pues no estamos, como que creemos que las cosas no van a pasar. Entonces esto debe generar una cultura para que todos estemos preparados para una emergencia. No, pues muy chévere porque de todas maneras nos sirve de experiencia para cualquier problema que haya, obviamente a quien pase. Pues bien porque uno se prepara, qué tal que pase algo, entonces uno ya sabe lo que hay que hacer. No, pues bien, nos indicó dónde tenemos que salir y cómo estar y qué tal es. Las instituciones de educación superior como la Universidad Mariana también demostraron su responsabilidad para construir una ciudad preparada frente al riesgo. Para nosotros es un balance positivo el hacer estos ejercicios de evacuación por sismo, ya que creamos la cultura, toda la comunidad académica de los puntos de encuentro y la forma como ellos deben salir a esos puntos de encuentro. Es un balance positivo porque hemos evacuado más o menos unas 1.500 personas en todos los bloques de la Universidad Mariana, con toda la brigada de emergencia, con personal de apoyo y algunos estudiantes que también nos colaboran en este ejercicio de evacuación por sismo. Me parece muy chévere porque así todas las personas sabemos qué hacer en caso de un incidente como, no sé, un terremoto o un sismo. En primer lugar es muy importante ya que brinda un beneficio a nosotros los estudiantes para saber qué medidas vamos a tomar a causa de algún riesgo, ya puede ser un incendio o con el peligro que tenemos del volcán. Debería seguirse realizando, una porque crea en nosotros unos hábitos y también crea unas medidas de precaución y unas medidas de qué lineamientos vamos a seguir. Yo sí apoyaría completamente que se sigan haciendo esas prácticas. Me parece que es una actividad muy enriquecedora y que de verdad nos ayuda. Porque es que no estamos preparados, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, pero solamente por nombre, pero no más, no por causa. No estamos conscientes, no somos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que podemos vivir. Pasto es una ciudad que avanza significativamente en la gestión del riesgo de desastres, incluyendo el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo, pero también el manejo de los desastres a través de la preparación en todos sus niveles, familiar, comunitario, institucional, escolar y empresarial.